Entre más pasa el tiempo Yo vivía tranquilo, nunca voy a olvidarme Del cerco de madera que tenía una puerta en donde yo jugaba Y junto a mis hermanos, aunque no había dinero para los juguetes, no faltaba nada Como ha pasado el tiempo, y aunque uno no quiera los recuerdos duelen extraño a mis viejos Y ahora que yo tengo para darles todo, no más ya no puedo Todavía me cuesta mucho asimilar, que yo ya no los tengo Fue duro el camino, que ellos recorrieron Fue difícil, pero siempre el paso firme Así me enseñaron a trabajar, juro ya nunca rendirme Que un hombre de de veras no lo hace el dinero, lo hace la humildad Eso no se les olvide Y así suena su compa, él su marrón Nunca voy a olvidarme del cerco de madera que tenía una puerta en donde yo jugaba Y junto a mis hermanos, aunque no había dinero para los juguetes, no faltaba nada Como ha pasado el tiempo, y aunque uno no quiera los recuerdos duelen extraño a mis viejos Y ahora que yo tengo para darles todo, no más ya no puedo Todavía me cuesta mucho asimilar, que yo ya no los tengo Fue duro el camino, que ellos recorrieron Fue difícil, pero siempre el paso firme Así me enseñaron a trabajar, juro ya nunca rendirme Que un hombre de de veras no lo hace el dinero, lo hace la humildad Eso no se les olvide Yo no lo tengo